RCC Noticias de Última Hora Estamos contentos y felices que no llovió, por lo menos hasta el momento no, y bueno, ojalá que tengamos un lindo fin de semana con mucha gente, con un ambiente realmente navideño y donde la gente puede disfrutar las diferentes actividades, la comida, y bueno, estar con la familia, estar con los amigos y pasar un lindo tiempo acá en la calurosa noche chaqueña, sí. Ahora, señor Jaico, una muy buena cantidad de personas que vemos en este primer día, como indica usted, ¿es lo que esperaban en la previa la cantidad de personas presentes? Sí, bueno, tenemos también los conciertos en el Centro Cultural Chortizer, que es al otro lado de la calle, ahí nos había gustado tener un poco más gente, pero acá en el mercadillo propio, en el mercadillo mismo, tenemos muy buena cantidad de gente la primera noche, y creemos, y según nuestra experiencia, el sábado y domingo va a haber mucha más gente también. Ahora, con respecto a otras actividades ya, a otros eventos de mercadillos navideños en años anteriores, señor Jaico, ¿qué hay de diferente en estos días, en esta jornada? Bueno, creo que tenemos, bueno, por un lado los conciertos, tenemos otros artistas en los conciertos, tenemos más actividades para los chicos, que son gratis, por ejemplo, tenemos este año un tractor con 10 tambores, son mini, mini trenes, digamos, para los chicos, tenemos otras actividades para los niños, tenemos el, es un video virtual, digamos, de 360 grados, que tenemos para los niños, tenemos tiros de onditas, diferentes desafíos, tenemos para los chicos, que es gratis, y donde ellos pueden ganarse premios interesantes, no solamente para los chicos, también para los adultos, ¿no? Entonces, ahí venimos con una atracción nueva, importante, y básicamente es lo mismo de los años anteriores, pero estamos cada vez profesionalizando un poco más y agrandando algunos detalles más. Y este año, sí trajimos a un cantante de Sudáfrica, Chris Ells, que va a cantar mañana, el viernes, va a cantar en una noche gospel, es música cristiana, country, y el sábado va a ser solamente una noche country, donde vamos a tener algunas danzas también, junto con él, y el mañana también ya algunos artistas locales van a acompañar a él en algunas canciones. Así que, estamos contentos, que mucha gente ya vino, y lo bueno es que en esa época del año, la gente ya tiene muchas actividades, a la noche, tienen, de repente, encuentros, corros, en las iglesias, actividades, entonces, pueden irse ahí, y a las ocho y media, a las nueve, vienen a pasar una hora, una hora y media todavía acá en el mercadillo, eso es lo bueno, ¿no? Porque es libre y no se cobra entrada, entonces mucha gente aprovecha y viene un poco más tarde también. Ahora, señor Jaico, bueno, observar este ambiente ya nos, prácticamente nos traslada, ya lo que serán las noches de Navidad, de Año Nuevo, ¿qué mensaje se le puede dar a los ciudadanos aquí de la Colonia Meno? Bueno, quiero saludarle a ellos y desearles realmente una feliz Navidad y un próspero año 2024. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores.